Municipio de Turpo, retomando el camino del progreso. Secretaría de Gobierno Bueno, yo soy Faustino Soto López, Inspector Central de Policía de Turpo Antioquia. Hoy voy a hablarles de la seguridad que últimamente se ha venido presentando en nuestro municipio. Hoy, gracias a Dios, y a través de todos los procedimientos que hemos hecho con la Secretaría de Gobierno, obviamente, y la Policía Nacional, hemos logrado que el índice de mortalidad baje en nuestro municipio la riña, la delincuencia común, y también, aunado esto al diálogo pacífico que hemos tenido con los mayores inversionistas o propietarios de los PICOC. Con ellos hemos hecho un enlace muy importante y esto ha contribuido para que esta tasa de mortalidad de riñas callejeras, de problemas de delincuencia común hayan rebajado. Municipio de Turpo, retomando el camino del progreso.